Se dice sobre la Atlántida Sobre la presencia En la adorada Atlántida las personas se centraban en disfrutar el momento Ellos vivían el ahora sin palabras, de pasado o futuro Porque así sus sensaciones y pensamientos contribuían a crear un futuro feliz y benigno Además porque estaban emocionalmente presentes para los demás Cada uno se sentía aceptado y cuidado Se decía en la Atlántida sobre la gratitud Quienes vivieron en la Atlántida constantemente daban gracias por la oportunidad de vivir en la tierra Y por sus experiencias diarias Ellos no solo expresaban su gratitud en pensamientos y palabras Lo demostraban a cada momento del día con felicidad, risa y alegría de vivir Pusieron sus corazones y alma en todo lo que hacían Esta actitud de gratitud atrae abundancia del universo Por lo tanto Atlántida fue constantemente colmada de bendiciones Se dice en la Atlántida sobre el positivismo En la Atlántida de oro las palabras negativas no existían Ni había palabras de resistencia como Pero nunca No puedo Así que nada impedía el fluido en la vida De la gente su vocabulario contenía solo palabras positivas Y la gente se conectaba a ideas y pensamientos sanos Ellos constantemente afirmaban la felicidad y la alegría del momento Debido a esto bajo ley espiritual solo atraían a su vida cosas buenas Se dice en la Atlántida sobre la alegría En la Atlántida de oro cada uno era honrado Eran felices de ser ellos mismos Así que gozaron de un total sentido de paz y bienestar profundos Se les animó a que desarrollaran sus dones y talentos Y se ocuparon para hacer lo que más amaban Esto produjo una sensación de verdadera alegría Porque se ofrecían a su comunidad Como eran en sí mismos experimentaron la satisfacción de trabajar con una visión sin egoísmo Se dice en la Atlántida sobre la cooperación En la edad de oro, en la edad dorada de la Atlántida Cada uno cooperaba para el bien común Con el beneficio de que ellos se sentían seguros y apreciados Las personas aportaban sus propios regalos y habilidades y trabajo Todo se ofrecía con amor a la comunidad No había dinero porque cada familia tomaba lo que necesitaba Ellos siempre estaban en plenitud Porque el sentido de abundancia prevalecía Se dice en la Atlántida sobre el control mental Desde temprana edad los atlantes practicaron el control mental Podían enfocar sus pensamientos en la fuerza de energía Y mover objetos, encender programas de los cristales Y finalmente manifestar lo que deseaban En los días de Halcyon utilizaron estos poderes para el bien de todos Los magos más entrenados esperaban controlar las funciones de su cerebro Incluyendo temperatura, niveles de azúcar y metabolismo Ellos dominaban sus campos de energía Podían levitar, reubicarse Y hacerse invisibles Se dice de la Atlántida sobre la naturaleza Los atlantes honraron cada aspecto del mundo natural Entendiendo a todos y cada uno como una parte de la fuente Los humanos, animales y trabajadores de la naturaleza Trabajaban juntos Y no había miedo entre las especies Las plantas correspondieron con acoges hecha generosa Los animales hacían su parte libre y cariñosamente Reconociendo la unicidad divina En todas las formas de vida Las personas nunca intentaron alterar o interferir En el modelo genético de la vida Se dice en la Atlántida sobre los delfines Los delfines vinieron a conectar la tierra de Sirius Para enseñar a los humanos Ellos son los sabios que mantienen la vibración en los océanos En Atlantis impartieron telepáticamente guía Conocimiento tecnológico y sabiduría Mientras nadaban con la gente Todavía hacen esto al tiempo que nos dan sanación Alegría y reconexión con la energía de nuestra alma Después de la caída Los poderosos ángeles de la Atlántida Tomaron cuerpos de delfines Y se convirtieron en ángeles delfines Ellos buscan gente pura y suficientemente dedicada Para trabajar con ellas ahora En la Atlántida se dice sobre la excelencia En la adorada Atlántida Se organizaban frecuentemente juegos entre la comunidad La gente competía alegremente Cosando los desafíos El objetivo de la competencia Era desarrollar excelencia Nunca para gratificación egoísta Los perdedores siempre estaban tranquilos Incluso los caballos estaban libres de frenos Para que disfrutaran también Ellos fueron los percusores de los Juegos Olímpicos Y animaron a las comunidades a socializar Participar y celebrar Se dice en la Atlántida sobre el matrimonio Si una pareja quería casarse en la Atlántida Un sacerdote debía examinar sus auras Para certificar que ellos eran compatibles emocional y espiritualmente Ningún anillo u otro símbolo fue intercambiado Porque consideraban que nadie podía limitar a otro En el plano de su libre voluntad La unión era sagrada De por vida para proporcionar un ambiente estable a los niños Ellos querían asegurarse de que sus niños estuvieran acompañados Por la energía femenina y masculina en sus años de formación Las futuras generaciones eran para ellos Una gran responsabilidad espiritual Se dice en la Atlántida sobre las relaciones Las células de su cuerpo contienen el modelo de perfecta salud Felicidad y destino espiritual Ellas son el potencial de sus dones espirituales y psíquicos Sin embargo, deben ser relajadas profundamente Para permitir emerger su ser interno En la Atlántida de oro Cada uno sostenía un estado de relajación confortable Que los mantenía a tono con el flujo de la vida Por lo tanto, siempre estaban saludables Contentos, radiantes y sabios También tenían poderes y capacidades asombrosas Se dice en la Atlántida sobre el balance En los días de oro de Atlántida La gente nunca dio sin recibir o recibió sin dar Esto significó que no se acrecentó ningún karma Y el equilibrio de la vida fue guardado Todo era justo Y los ciudadanos gozaron de un sentido de justicia y bienestar En los días de Halcyone Los sacerdotes sanadores Mantenían a las personas en óptimo estado de salud y vitalidad Simplemente alineando su balance